Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales, aquí a Call of Duty Black O2, jugando con la FAL, ¿no chavales? Esta FAL, que bueno, ya supongo que todo el mundo conoceréis la increíble FAL, la poderosa FAL, la cual mata a todo el mundo que vea, ¿vale? A su paso, esto está claro, mata a toda la people que vea a su paso, porque este arma es, ¿cómo decirlo? La poderosa, vamos a llamarla así, vamos a llamarla la poderosa, ¿por qué no? Mola el nombre, la verdad, aquí hay uno, aquí hay otro, hay que tener también, hay que decirlo, hay que tener un D.O. bastante poderoso, ¿vale? De estos que disparan rápidamente eficaz, ahí hay uno, ¿no? ¿Está muerto? ¿La ha matado? La ha matado, sí, la ha matado, vale, está a ver compa, no sé si la ha matado o no, vale, la ha matado, vale Vamos a recargar, detrás, ahí arriba, uff chaval, me acaba de salvar la vida mi compañero, yo lo tengo claro Yo creo que la placa para los mil suscriptores la voy a dedicar a ese hombre, porque sí, porque sí, porque se lo merece Ese hombre se lo merece, no están apareciendo por aquí nadie, ¿no? Porque pueden aparecer, no están apareciendo nadie Es un duelo por equipo, chavales, como ya sabéis, me comentáis, porque queréis Blackos 2 Yo sé que os gusta Blackos 2, yo sé que os los pone dura Blackos 2, y aquí tenéis Blackos 2, por eso subo Blackos 2 Bueno, no sé cuándo voy a subir este vídeo, obviamente, ahí hay gente en medio del mapa, y por allí también hay gente Lo que pasa es que no quiero irme, porque me queda poquito por la racha, y estoy esperando a ver si aparecen por aquí atrás Pero no quieren aparecer los cabroncillos, no quieren aparecer, tira un cazador, el enemigo, vale, el aliado, perdón ¿Está arriba o está abajo? Está ahí tío, mira, mira que cerdete, cómo se pone a campear el pago Cuidado, cuidado, cuidado con esa aturdidora, esa aturdidora mágica, esa aturdidora mágica Y después de destrozar la partida, básicamente, yo lo tico muchas veces, ve tú, yo me he ido del de este De lo que viene siendo del, del, ah, es mi soldado, del coche, coño, no me sale la palabra, tú Vale, la torreta, chavales, como ya sabéis, la pongo siempre, siempre por aquí, ¿vale? La torreta siempre se pone por aquí, un lugar bastante posicionado, bastante bueno El cual puede destrozar a toda la people, entera, están apareciendo por aquí, efectivamente Yo no sé por qué, pero me lo imaginaba, otro por aquí más Creo que van a aparecer más gente por aquí, ese es el magacha, pero no le hace efecto Ahí había otro, pero me voy a ir de aquí, porque creo que estoy siendo bastante, bastante amigo El cual, vamos a intentar meternos por aquí, que creo que hay gente seguro Estoy escuchando gente disparar con el silenciador, cosa que me, no sé, me pone un poco nervioso No sé qué coño han hecho esta gente, se han puesto delante de, delante, delante de la torreta, ¿no? Creo, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que se han puesto delante de la torreta Bueno, no sé qué coño me ha hecho la, oye, aquí hay gente Voy a esperar que aquí tiene que empezar otro En teoría, que hay uno Aquí, bien, perfecto, no sé, no sé qué estaba haciendo ese hombre Compañero que haces en la esquina, por favor, muévete de ahí, te lo pido, te lo suplico Te lo pido por favores siempre Ahí tiene que haber gente, ahí hay gente Vale, muerto otra vez Pongo la torretilla otra vez por aquí, ¿por qué no? Porque yo soy así, yo me jugo el límite de la torretilla ¿Vale? Y aquí voy a poner esto Que yo creo que va a ser bastantes amigos con ese ataque de relámpago Nada más que a uno Curioso donde no los hay, la verdad Muy curioso donde no los hay ese ataque de relámpago Que solamente ha matado a uno Me esperaba matar a más personas, pero bueno Aquí están apareciendo ahora aquí, creo Efectivamente Efectivamente, tonto no soy, obviamente Los respawns me los conozco más o menos bien Por así decirlo, ese por aquí Como no quiero, no quiero la cosa Racha de 20 Esto me voy de aquí Lagos, truco, no te he visto Pero, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hasta aquí Le mato y nada 30 a 0, chavales 30 a 0 que me saco En una partida bastante simple Que ha durado 3 minutos 50 segundos, chavales 30 a 0 Como el que no quiera la cosa Racha de 20, creo Si no recuerdo mal Lo de 25 no lo veo Ahora lo vamos a ver Con esta fal que, bueno Como ya sabéis, chavales Revienta muchísimo la fal, chavales Espero que como siempre os haya gustado Pero antes de todo Vamos a ver El temario de Qué racha nos hemos sacado Qué cositas nos hemos sacado Que han bastado Bastante curiosas Implacable racha de 20 Bueno, como estáis viendo Triples bajas Dobles bajas Sanguinarios Tiro a la cabeza Tiro a la cabeza Le pega nada más que a una persona Es curioso, es curioso Bueno, superviviente Venga, dos Vale, esto ya Esto no es interesante Pero bueno Una triple baja Cuatro dobles bajas Y bueno Inesorable Implacable Y despejado, chavales Como siempre Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme Qué os ha parecido Y nada Por supuesto Si no estás suscrito al canal Te puedes suscribir Para no perderte Ningún vídeo Chavales Nos vemos Próximo vídeo Besos a todos